Segundo, porque es un orgullo, siendo pinillero, que me hayan elegido para decir el pregón de las fiestas 2011. Por lo tanto, agradecer a la comisión 2011 y pido un fuerte aplauso para ello. Muchísimas gracias. Dicho esto, voy a enhebrar una cadena a base de recordar vivencias de mi niñez, de Slabón a de Slabón. Algunas de las personas que voy a nombrar esta noche, unas están entre nosotros y otras ya no lo están, pero sí en nuestros corazones. Personas muy queridas para mí y creo que para todos vosotros. En primer lugar, voy a aprovechar la oportunidad que me han dado para rendir un homenaje a mi madre, que gracias a Dios está entre nosotros. Porque si alguien se lo merece, desde luego es ella. Una mujer que perdió su juventud por sus hijos, porque ya me dirán, con 25 años, viuda y cuatro hijos de 4, 7, 8 y 10 respectivamente, en aquellos tiempos de poco trabajo y penuría. El díaño nuevo del año 1965 murió mi padre, Andrés El Capito, en el bar de Joaquín jugando a las cartas. Y coincidencias de la vida que yo estaba jugando con otros críos alrededor de un coche de línea de los coches de Luciano. Y fue coincidencia que al pasar por la puerta, vi como caía hacia atrás con la carta en la mano. Lo sacaron a la calle, le quitaron las botas, le daban hostias en la cara, pero no reaccionaba, ya estaba muerto. Se le partió el corazón que ya anteriormente le habían diagnosticado una lesión y le habían dicho que en cualquier momento le podía pasar lo inevitable. Pero él era joven y mucho trabajo, muchos hijos que alimentar y mucho que le gustaba la cacería, fue demasiado para un corazón tan débil. Recuerdo que lo llevaron a mi casa, lo echaron en la cama de mi abuelo y mi madre en la otra habitación que le había dado un ataque y le tuvieron que poner inyecciones a la vena. Toda la gente llorando, mientras a mí no se me saltó ni una lágrima. Estaba como hipnotizado, no me creía lo que estaba sucediendo. Mi primo Titi, Juan el Paraca, lloraba y lloraba, se sentaba, se levantaba, no se podía estar quieto. Decía, no puede ser, no puede ser. Eran tío y sobrino, pero a la vez, súper amigos. Mi padre se había comprado una moto uci de 73 y mi primo un arriejo de 49 centímetros cúbicos con las que ambos anteriormente se habían echado varias carreras de la pinilla a los sordos y a pantaleos. Yo recuerdo presenciar una que iba mi primo delante con la cabeza metida entre el manillar tumbado sobre el depósito. Yo en aquel momento del trance no lloré, pero después a solas lloré repetidas veces porque era mi padre y le quería. Volviendo otra vez. Volviendo otra vez a mi madre, aquella mujer sola con cuatro hijos, poco trabajo y mal pagado, optó por ir a Fuente Álamo a la perfumería del Carmen y se traía a Quincalla para revenderla. A ella le hacían un buen descuento y vendía al mismo precio que la perfumería. El descuento era la ganancia. Y vendía, claro que vendía, pero el trabajo para vender aquellas cosas era tremendo. Porque salía de la pinilla con aquel carretón de madera y rueda de hierro cargada hasta arriba andando por caminos y carreteras empedradas. Nada de asfalto como tienen ahora. Recorrido los santos, los sordos, Pantaleo, Casablanca, los vivancos. A veces llegaba hasta el Mingrano. En definitiva, de la mañana a la noche, sin parar cargada y comer patatas cocidas, algún huevo duro y pan de la semana anterior porque amasaban su propio pan la mayoría de las veces. Muchas veces el pan lo hacía mi tía Rosa, tía de mi madre, pero nosotros igualmente le llamábamos tía. Me acuerdo perfectamente que a los críos nos hacía roscas y palomas de pan y a veces pan de higo. Un recuerdo para ella y su familia, en especial para el petrimo cuarto kilo que murió en Francia de accidente de coche. Pues después de todo el día vendiendo, muchas veces iba a limpiar la casa de Eulalia, mujer de Antonio Elpencho, cosa que ella siempre agradeció a esa buena mujer, madre de nueve hijos y a todos dieron estudios que ellos también supieron aprovechar. Algunos o todos de ellos con importantes carreras y no por eso han dejado de ser campechanos y sentirse parte de este pueblo, la pinilla. Un ejemplo lo tenéis en Juan Madrid, que sale en las televisiones autonómicas, su forma de hablar y expresarse lo dice todo, pinillero 100%. Bueno, pues esas horas de limpieza que ella echaba después del trabajo nos venía muy bien a todos nosotros, que era para quien iba destinado todo el dinero que ganaba. Llegó el momento de sacarse el carnet de conducir para poder llevar la moto que dejó mi padre y así lo hizo. Con aquella moto trabajó en las parras del Pencho, cogiendo pimientos, pésoles, etc. Ya me paso a la edad que yo tenía nueve años. Íbamos en bicicleta Clemente el Cuco, Miguel Chico, Elmerones Chico, Juanito el Jerezano, El Nino Jovem, en fin, los que éramos más o menos de la misma edad. Y enfrente de la casa de la Inés nos rozamos con las bicicletas Clemente y yo, y yo fui al suelo y me rompí el brazo derecho. Me levanté, cogí mi brazo, me lo puse recto porque me rompí los dos huesos y me fui a mi casa andando. La Inés presenció la caída y me dijo, nene, ¿qué te ha pasado? Digo, que me he roto el brazo, ¿cómo te vas a romper el brazo si no estás llorando? Entonces sorté la mano con la que lo estaba sujetando y el brazo se quedó colgando de los músculos y tendones. A la Inés le cambió de color la cara, casi se desmaya. Aquello me produjo un tremendo dolor, pero volví a poner el brazo un poco recto y me fui a mi casa. Esto era ya por la noche. Llamaron al médico don Juan de las Palas. Vino en una UCI de 65, cambio en el depósito y suspensión por muelle central. Era lo que había. Me llevaron al bar de Joaquín Barcelona y el médico mandó a Joaquín por dos tablas a su carpintería. Me sujetaron los hombres que había allí en la terraza del bar, pie a la silla y tirón del brazo, con movimiento hasta que puso los huesos en su sitio y me los tablilló. Cuento esto para recordar también a mi madrina, mi tía Capita, mujer temperamental donde las hubiera, pero buena persona como la que más. Además, el que más se parece en el temperamento es mi primo Juan el Paraca, que es puro nervio, pero aún ya sí no tiene aquel pronto que tenía ella. Así pues, pasaron unos días y el brazo se me inflamó. Yo rabiaba de dolor. Era domingo y me llevaron en el único taxi que había en el pueblo, de Pericos de la Ramona, arranque por Marivela. Tardemos una eternidad en llegar al Hospital de los Pinos, Hospital de la Caridad. El coche se conoce que llevaba la junta de argulata quemada y algunas cosas más. Y le echó un montón de veces agua por el camino. Llegamos al hospital y recuerdo que estaban dando bonanza. Allí había un practicante de guardia un poco pasado de kilos, o como se dice ahora, con algo de sobrepeso. Unos 130 kilos aproximadamente. Y viendo la serie recostado en el sillón, le dice a mi madrina, espérese a que termine de ver bonanza, que no será tan grave la cosa. ¿Para qué diría eso ese buen hombre? Se arrancó hacia él mi tía Capita y si no se levanta, lo levanta hostia. Se levantó rápidamente y me tumbó en una camilla que era de mármol blanco y me deslió la venda que sujetaba las tablas. No en bar de me dolía rabiar. Las tablas de la inflamación se me habían clavado en la carne y le dijo, menos mal que han traído al crío hoy. Si hubiesen esperado hasta mañana, se le hubieran cangranado el brazo. Por aquel entonces, mi madre estuvo de cuidadora de una niña que tenían los dueños del Hotel Bahía del puerto de Mazarrón, que eran franceses. Y vinieron a la pinilla buscando a una mujer responsable. Y en el pueblo le dijeron que mi madre podía ser esa persona. Me acuerdo que con el brazo cayolado, me llevó en la moto al puerto de Mazarrón y estuve varios días con ella. Los dueños no portaban por la casa en todos los días. Venían a aquel matrimonio a la hora de dormir. Se fiaban totalmente de ella. Así llegó el día que se tuvieron que ir a Francia. Por lo visto, tenían una cadena de hoteles y como mi madre tenía a la niña y la casa como un palmito, se la querían llevar a Francia, por supuesto con nosotros. Pero ella no quiso abandonar estas tierras. Mis hermanos mayores que yo ya empezaban a trabajar con ella en el campo, con 11 y 12 años. Y yo en las vacaciones de verano, en las almendras, y con 13 años todavía no había cumplido los 14, que ya empecé de lleno a trabajar en los tomates de Mazarrón. Pero antes de llegar a esa faceta de mi vida, quiero recordar también a mis abuelos, el tío Juan de Ciria y el chico Luis. A mis abuelas, por desgracia, no llegué a conocerlas. Así pues, en la casa de mi abuelo Juan, se juntaban a calentarse todas las noches alrededor del fuego, fumando pipas. Entre el humo de las pipas y la chimenea que revocaba, según de donde viniera el aire, se formaba una zorrera que no veas. Allí se juntaban el tío Chan, el tío Juan Pagán, el tío Cano de las Felipas, el tío José Tomás del Molino, a veces el tío Macario, padre de Tunico, y el Pipo, que casi siempre venía con un trozo de pan solo, abierto por la mitad, y le decía a mi madre, fina, no tiene aunque sea un poco de aceite para echarle al pan, y mi madre siempre le daba algo de lo que tuviera. A mí me daba mucho coraje cuando algunos zagales se burlaban de él. Y por último se juntaba con ellos el tío Fernandón, que era ciego. Algunas veces lo llevaba a su trini, pero casi siempre yo era su lazarillo. Lo llevaba de su casa hasta la mía, y lo dejaba con los demás alrededor de la lumbre. Y por el camino me contaba infinidad de cuentos y chistes picantes, pero chistes de calidad. Lástima que a mí no se me quedaron aquellos chistes memorizados, porque no he conocido jamás a nadie que supiera tantos y tan buenos. Bueno, os voy a contar uno de ellos. Esto era la reina y el rey que porfiaban entre sí. La reina mandaba a los estudiantes y el rey a los soldados, y la reina le dijo al rey que los estudiantes eran más inteligentes que los soldados, y el rey lo contrario. Entonces empezaron a mandarle a hacer pruebas, primero a los estudiantes y después a los soldados, varias pruebas. Yo para no extenderme mucho diré las dos últimas. En la escalera de subida a Palacio, en cada perdaño, pusieron paquetes de tabaco, unos llenos, otros vacíos, pero que a simple vista no se notaban. A ver quién cogía más lleno sin tocarlos. Primero el estudiante diplomado. Claro, como eran idénticos, de vez en cuando cogía uno vacío. Le toca el turno a soldado, se quita la gorra, empieza a abanicarla, y todos los paquetes vacíos salían volando. Por lo tanto, punto por a soldado. Y por último, los mandan a otra prueba de ingenio. Les dieron una peseta a cada uno y los mandaron a tabernas y comercios, a por dos reales de hay y dos de no hay. El estudiante horas y horas corrió toda la ciudad y volvió con la peseta. Mi reina, me ha sido imposible encontrar lo que me pidió. Sale el soldado con la peseta y los amigos a las tabernas. Claro, una peseta en aquellos tiempos no veáis lo que daría de sí. Y se pegaron un altavino que venía haciendo hechos como las ruedas de atrás de las bicicletas baratas del Carrejú. ¿Y qué hizo el soldado? Rompió el forro de un bolsillo del pantalón y el otro lo dejó sin romper. Y se dirige a la reina y le dice, mi reina, meta la mano en este bolsillo. Dice, hay, y dice ella, no hay, ya van dos reales. Meta la mano en este otro. La reina mete la mano y dice, hay, pues ya está la peseta completa. Menudo ahí se le fue a la reina cuando metió la mano en el bolsillo sin forro. Imagínense lo que te pongo. Así que de aquellos chistes y cuentos de Perú sabía cientos y cientos qué cabeza tenía aquel hombre. A mis dos abuelos los quería porque eran mis abuelos. Pero en especial a mi abuelo Chico Luis, que aunque no tenía dinero, lo quería como si fuera mi padre. Lo que tuviera él lo tenía yo. Persona hábil donde las hubiera. Todo lo que se ponía a hacer sabía hacerlo. No había nadie, ni antes ni ahora, que trabajara el esparto como él lo trabajaba. Capazos, terreros, ribeteados a punto jae, cofas, esparteñas, sombreros, agüeras, corvos, serones, sarrias, etc. Pero que hacía la pleita y el recincho apretada al máximo, limpia de esparto. Aquellos trabajos eran verdaderas obras de arte. Pero tenía la fatiga el pobre y sobre todo por las noches se asfixiaba. Tosar y toser toda la noche. También quiero recordar aquí a Juan de la Posada, que a mí me apreciaba bastante. Y empezó a ir con mi abuelo a Cartagena para mover los papeles de jubilación. Aunque él no consiguiera nada y fuera mi madre quien después de ir varias veces en el coche de línea que entonces salía de la Pinilla a Murcia y paraba en la Posada Paja, la que movería y movería los papeles. Porque mi abuelo había trabajado en la construcción del canal de Estevilla y en las vías de Mazarrona y Totana que nunca llegaron a terminarse. Y él no conservaba nóminas ni papeles de ninguna clase. También estuvo en la Guerra Civil Española y llevaba cicatrices de balas y metrallas en las piernas y en un costado. Pues al final de mover y remover papeles consiguió mi madre sacarle la paga de jubilación. Pero poco tiempo tuvo para disfrutarla porque ingresado en el hospital que le hicieron la traqueostomía murió a la edad de 68 años. Pero en fin, así es la vida. En el siguiente delabón de la cadena quiero y debo incluir a don Juan el Maestro. Maestro y platicante bastante bruto pero excelente persona. Si tenía que salir a las 3 o las 4 de la mañana porque algún crío o algún adulto le daba igual estaba enfermo con fiebre e iban a avisarle a su casa entonces no había teléfonos como ahora se levantaba rápidamente, cogía la moto UCI del 65 y el maletín te reconocía de arriba abajo y te ponía un frasco de penicilina y días posteriores 3 o 4 más y te quedabas como nuevo. Era casi más médico que maestro escuela porque la medicina y el campo era lo que realmente le gustaba. A los críos a veces nos ponía a buscar en los mulares como en competición a ver quién encontraba más prospectos de medicamentos. Aquellos prospectos los guardaba y se los estudiaba. Entonces no había internet y por lo visto carecía de libros actualizados de medicina. Y como esos medicamentos los mandaban médicos y especialistas de ahí, cogía referencias. El único defecto que tenía es que tenía la mano algo larga. Cuando se le antojaba que algún crío se reía de él, se le iba un poco la mano. Pero yo a ese hombre le agradezco que me diera algunos pescazones porque a veces me los merecía, otras veces no tanto. Tendría yo unos 10 años que mi madre se iba a Francia a las vendimias con el tío Lofroche y su gente. Y mi hermana, la mayor, se quedaba al cuidado de nosotros. Y aunque ella tenía 13 años, conmigo no podía. Y entonces se lo dijo a don Juan el maestro. Aunque yo no era un zagar malo, a ella no le hacía ni caso. Y me cogió el maestro, me dio una ensalada de pescazones y en una habitación que había dentro del colegio, al entrar a la derecha, tenía dos ganchos colgados en el techo para colgar los jamones. Y me dijo, la próxima vez que a tu hermano no le hagas caso, ves esos dos ganchos, pues te voy a colgar de las orejas. Aquellos ganchos sí me metieron el miedo en el cuerpo. De todas formas, yo me llevaba muy bien con él, ya que por aquellas fechas se compró un C600, en el cual me subía con él casi todos los fines de semana y me llevaba con él a cavar almendros a los molinos de Lisa, que allí vivía su madre. Me tiraba la mañana cavando almendros y quitándoles pollizos. Después comíamos en casa de su madre y para la pinilla por la tarde. Y me daba cinco duros, 25 pesetas, cuando los jornales de las personas mayores en aquellos tiempos rondaban las 60 o 70 pesetas el día entero. Donde ahora está la pista de fujito al lado de las escuelas, estaba puesto de vivero de almendros. Y en los recreos teníamos que cortarle los tallos y quitarle los caracoles. Recuerdo que a Pepico Nujo lo puso a escardar y como era un fichaje, lo iba aclareando. Decía, este palmarcado era la chica rosa, y este también, y este. Cada tres cortaba dos y dejaba uno. Cuando llegó don Juan y vio las cabechinas que estaba haciendo, yo no sé si le pegó más o menos, pero lo cierto es que ya no cogió más las tijeras de poder. En esta faceta de mi vida voy a incluir a la soledad del cuco y familia, que por aquel entonces vinieron de la era a vivir justo al lado de mi casa, justo donde vive ahora el cuñado de Pepe Salao. Pues don Juan les dijo a ella y su marido, el chico el cuco, que le dieran estudios a su clemente, porque en el colegio era un buen estudiante, sobre todo en matemáticas, y así lo hizo. Lo mandó al instituto y después se fueron a Valencia para cursar la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos, quedándose con su hijo para apoyarle y que no le faltara de nada. De aquellos años de estudios en Valencia, ya hace años que recogen el fruto, porque ahí tienen a su clemente, desde hace ya muchos años, ingeniero de camino, habiendo realizado muchas e importantes obras, entre ellas una cercana a nosotros, la autopista de Cartagena Vera, importante por sus túneles de casi dos kilómetros de longitud, y que yo he recorrido de ceras de veces para ir a pescar con mi calle a Cabo de Cospe. Agradecerle a Clemente que siendo ingeniero de camino, siga siendo persona campechana, porque hay personas en esta vida que con carreras inferiores se vuelven intratables, y esas personas para mí no valen nada. También agradecerle a su madre, Soledad, las rabanadas de pan con sobrasada que me comía en su casa del Fortín, y a su padre, Chico el Cuco, los paquetes de bisontes sin filtro que le cogía su hijo Clemente del Arca sin que se diera cuenta e íbamos a fumárnoslo a la cueva del Luiso. También quiero recordar a mi vecino Ascensión y a su marido Machaco, que era un fanático de la bicicleta, y le gustaban mucho los trovos, y junto al tío Paco de la Pipa y mi abuelo el chico Luis se ponían a trovar entre ellos, y algunas quintillas la rimaban bastante bien. De los tres, el más leído era el tío Paco de la Pipa y el que menos Machaco, porque creo, no estoy seguro, que era analfabeto, pero no por eso era Maro Trovando, para mí tenía mucho más mérito. Yo recuerdo una quintilla hecha por él cuando corría Edimer y Tevenet en el Tour de Francia, y él era un fanático de Tevenet. Machaco le dijo a sus amigos que eran aficionados de Mer. Los compañeros de Mer que con fuerza me atacaban quedé en su brazo al torcer, que la vuelta no la ganan, que la gana Tevenet. Y al final se salió con la suya, el Tour lo ganó aquel año Tevenet. Como era tan fanático de la bicicleta, encima de ella murió. Con la edad que ella tenía y delicado que estaba, se le ocurrió ir a Cartagena en una de las bicicletas de carrera que anteriormente le había regalado a sus nietos, Pepe el Marchi y Bernardo Corrales. Y solo le faltaba un kilómetro para llegar a la pinilla. En la casa de la huerta cayó fulminado. Yo creo que entre el esfuerzo que hizo y la impresión que le causó el ver que lo estaba consiguiendo, le produjo el infarto. Según los médicos, murió antes de caer al suelo. Al tío Paco de la Pipa le oí decir en una de sus peladas troveras que hacían los tres en la plaza frente al bar de Joaquín y el del Capellán que su herencia trovera se la dejaría a mi tío Juanito. Porque el tío Paco de la Pipa lo escribía casi todo y a mi tío siempre le ha gustado el trobo. Ya voy a pasar más rápidamente los deslabones para no esteterme mucho más ya que si no, el fregón de esta noche sería interminable. No sin antes mencionar la gran labor familiar y humanitaria que ha venido realizando mi hermano Mari Carmen con mi tío Elcano recientemente fallecido. Persona querida en el pueblo que por la puñetera azúcar le cortaron las dos piernas y estuvo dando diálisis tres veces por semana. No es porque sea mi hermana pero lo que ella hizo por nuestro tío para mí no tiene precio. Y en recuerdo para él le voy a dedicar el trobo que hice cuando estuvimos trabajando con Pepe Salao él, mi hermano José Luis y yo. Va por ti, Cano. De corazón te lo dedico. Elcano con su legón José Luis con la paleta Juan con la niveleta y el Salá con el talón. Una empresa se ha formado empresa de construcción todo va coordinado pues lo lleva pilotado elcano con su legón. Con la mente cavilando y con su cuerpo de atleta casi siempre acelerando se encuentra trabajando José Luis con la paleta y siguiendo con la lista y así la empresa completa aunque está más de la vista es un gran especialista Juan con la niveleta. Y ya para terminar con la importante función poco antes de acabar alegría nos viene a dar el Salá con el talón. Cano, siempre te recordaremos. También quiero recordar a seis grandes personas que estuvieron bien presentes en mi vida y fueron el Nino Viejo te fijas bien Mastrasus me decía gran amigo mío y aunque él se sentía totalmente de izquierda la verdad es que era de todos los colores porque se llevaba bien con todo el mundo fueran de la ideología que fueran. A mi vecino Pepe Parra que estaba el pobre con unas tremendas reumas que le costaron la vida de tanta medicación persona muy inteligente que nos daba siempre grandes consejos. A su mujer la Olaya que tanto trabajo que tanto trabajo con sus hijas Geni y María que tanto trabajo con sus hijas Geni y María en los tomates de Mazarrón a Ginés del Parra que últimamente el alcohol quemó su vida y la tomaba con su gente para mí siempre fue una gran persona. A mi tío Fernando de Barcelona que me regaló mi primer escopetín que al igual que mi padre era un fanático de la cacería y venía a cazar con nosotros con nosotros su sobrino el Seba mi hermano yo la mayoría de los años y a mi suegro José de Dios que yo sé que me apreciaba bastante al igual que yo a él y nos comprendíamos perfectamente también quiero recordar una séptima persona mi hermana Isabel que no llegué a conocerla porque me duró a la corta edad de nueve meses por eso nos llevamos tres años mi hermano José Luis y yo ella estaba entre nosotros dos y descansa y descansa junto con nuestro padre en la misma fosa tampoco me quiero bajar de este escenario sin recordar el grupo de música que tuvimos en la pinilla que lo formaron mis amigos Juan Antonio Fausto Diego Marín y José María La Batería hace 30 años aproximadamente yo les acompañaba en casi todos sus ensayos que hacían en la almazara del Jerezano y a veces les llevaba en la furgoneta de Perico el Penchu algunas de sus actuaciones porque ellos no tenían la edad para sacarse el carnet de conducir sus primeras actuaciones fueron con el nombre de Pirámide después como muchos grupos cambiaron de nombre y se hicieron llamar Crisis dos actuaciones que se me quedaron grabadas en la memoria fueron la de Ramonete que después de tocar la verbena empezaron a tocar por petición de los jóvenes música de leño Deep Purple etcétera etcétera y aquello fue demasiado y la otra fue en el pueblo de Don Francisco el Cura que se mató con el coche haciendo un bien pues en Yecha en su pueblo en su familia se portó con nosotros espectacularmente bien invitándonos a su casa y dándonos un trato increíble recordar también que poco después se incorporó al grupo una persona muy querida que fue muy amigo mío sabéis perfectamente que me estoy refiriendo a Segundín que se incorporó a los teclados yo lo llevaba con mi coche a dar clases de piano a Valladolice terrible pérdida de la suya junto con Luis el hijo de la Angelita Ángel y la mujer de Hernando Olga más recientemente tan jóvenes eso sí que es una pena después se incorporó Simónico hermano de Juan Antonio también fallecido un recuerdo muy especial para todos ellos el único que nunca dejó los grupos de música y persiste hasta ahora es Juan Antonio que actuará este año en las fiestas de la Pinilla concretamente el viernes 9 a las 12 de la noche tocando los teclados en la banda delgarito después actuará Sarabia que a los que le guste la música de Meina Zahara y Triana no os defraudarán yo les he visto actuar y son bastante buenos pues ya sin más preámbulos voy a empezar a despedirme pidiéndole a todos ustedes es no olvidar nunca a todos esos seres queridos que se nos fueron los que he nombrado y los que no he nombrado por falta de tiempo que son tantos y tantos para todos ellos nuestro más grato recuerdo y ya sin más un saludo muy cordial a mi mujer natividad y a mis dos hijos Dani y Andrejo a los cuales quiero muchísimo y mi Andrejo este año junto con su primo Andrés y Ale son los tres grandes místeres de este año 2011 enhorabuena y felicidades para todos ellos ahora en honor a nuestra patrona a nuestra querida patrona la Virgen de la Luz le dedico esta pequeña poesía primero voy a leer una que acabo de hacer dedicada al pueblo de la Pirilla y su gente después la de la patrona la Virgen de la Luz hay un lugar en la villa un lugar privilegiado y en él está situado el pueblo de la Pirilla tiene una torre grandiosa tiene un gran santuario tiene una pinada hermosa tiene un gran campanario y tiene una iglesia preciosa tiene una gente muy recta y jóvenes con pendientes algunos también llevan crestas personas inteligentes y también las mejores fiestas todos juntos convivimos marroquíes y cristianos los que nos fuimos vinimos y tratamos como hermanos a rumano y ecuatoriano ahora la de la Virgen de la Luz a la Virgen de la Luz dedico yo esta poesía porque es tanta su bolía que en nuestro pueblo hoy en día lo llena de su virtud tiene su manto y abarca tiende su manto y abarca al pueblo sin distinción al sacarla en procesión ella nos quita presión y nos da vida a la carta por eso el pueblo se cuerca todos queremos llevarla por el pueblo pasearla y con gritos aclamarla para que nos dé a todos fuerza llegamos frente a la iglesia se acabó ya el pasear la gente se ve sollozar hay que subirla al altar la vida continúa cada oveja con su pareja nos despedimos de ella los mayores y los nenes para nosotros la más bella nuestra procesión la estrella y hasta el año que viene muchas gracias viva la Virgen de la Luz viva la Pirilla y su fiesta Pirillero Pirillera felices fiestas buenas noches y hasta siempre bueno ahora sí que puedo decir que sé por qué a Juan le dicen el figura